¡Aplausos! 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 ¡Eso me lo quede rico! Si el barrio Macachipa se ha formado pa' correder Si el barrio Macachipa se ha formado pa' correder Allá afuera nos rompemos con sus tapas y sus sirenas Allá afuera nos rompemos con sus tapas y sus sirenas Ale, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? No me cuento de tu lado, me cuyo canté No me digas Se quedó dormida y no, apagó la rueda El cuarto de tu lado, me cuyo canté Se quedó dormida y no, apagó la rueda El cuarto de tu lado, me cuyo canté Se quedó dormida y no, apagó la rueda Fuego, fuego, me ha pegado con perro El cuarto de tu lado, me cuyo canté Se quedó dormida y no, apagó la rueda 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 El cuarto de tu lado, me cuyo canté El cuarto de tu lado, me cuyo canté Se quedó dormida y no, apagó la rueda Se quedó dormida y no, apagó la rueda El cuarto de tu lado, me cuyo canté Se quedó dormida y no, apagó la rueda 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 La bomba. La bomba. La bomba. La bomba.